hoy voy a preparar un delicioso caldo de pescado con camarón por aquí en esta cacerola estoy sofriendo con poquito aceite, tres jitomates grandes, un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo y dos chiles guajillos y dos chiles negros, los vamos a sofreír muy bien, por aquí ya está todo bien sofrito le vamos a agregar un cuadrito de nor tomate y uno de sabor a camarón una pizca de mejorana, una pizca de comino, una pizca de tomillo, unas hojas de pasote, esas están así porque las tenía congelando, seis pimientas chiquitas y agregamos agua para que se hidraten muy bien los chiles y le vamos a apagar las cantidades y los ingredientes exactos se los voy a dejar en comentario fijado por si gustan pasar a buscarlos ahí, al igual que el link del vídeo completo que ya lo tengo aquí en el canal se los estaré dejando en comentario fijado lo vamos a dejar unos 15 minutos a que se hidraten muy bien los chiles miren por aquí les muestro los pescados que estaré haciendo, también le voy a agregar un poco de camarón ya por aquí tengo el vaso de la licuadora, vamos a licuar todo esto lo vamos a licuar con todo y su líquido porque recuerden que es el que tiene todo el sabor súper delicioso va a quedar este caldo y nos lo vamos a llevar a licuar muy bien por aquí tengo la cacerola con agua hirviendo yo por aquí tengo lo que licuamos, lo vamos a agregar a la cacerola lo vamos a colar miren cuando puse esta agua a hervir puse unos pedazos de pulpo que tenía por ahí miren los puse a cocinar primero porque ya saben que el pulpo es un poco más duro entonces por eso lo puse a hervir primero ahora le voy a agregar estas ramitas de pastote para que le dé más sabor al caldo lo vamos a dejar a que hierva para poder agregar el pescado y los camarones aquí vamos a probarlo de sal a ver que tal está de sal vale hace falta un poco así que le vamos a agregar un poco más de sal miren como ven aquí ya el caldo está hirviendo vamos a agregar las piezas de pescado ya las corté son tres pescados los que voy a hacer y aquí los voy a tapar y lo vamos a dejar a que hierva unos cinco minutos para poder agregar los camarones recuerden que el camarón se coce más rápido y el pescado igual nada más que como este está grande entonces si va a tardar un poquito para que se cocine muy bien y lo vamos a tapar miren por aquí el caldo ya está hirviendo ahora sí vamos a agregar los camarones no les mostré pero también tenía unos pedacitos de surimi así que se los quise agregar aquí mismo ya este caldo ustedes lo pueden hacer ya sea con puro camarón o con puro pescado también les va a quedar delicioso ahora lo vamos a dejar a que hierva por otros tres minutos más o menos y ya va a estar listo el caldo para servir queda súper delicioso también otra cosa que les quiero decir que yo no le pongo picante pero ya el picante es a su gusto miren aquí ya pasaron los otros cinco minutos ya está hirviendo nuestro caldo y ya está listo miren quedó súper delicioso con este frío pues se antoja comer así calditos calientitos y qué más como un caldito de pescado con camarón ya está bien cocidito así que ya lo voy a apagar y lo vamos a dejar reposar un poquito para poderlo servir y bueno pues miren así quedó nuestro delicioso caldo de pescado con camarón espero les haya gustado la receta como la preparé con mucho sabor y pues por aquí le estoy agregando salsa macha para darle picante y limón al gusto espero les haya gustado la receta gracias bye bye